Estamos, ante adelante, ¿cómo están? Buen día, Fabián, buen día, compañeros. Estamos aquí junto al doctor Alejandro Chipola. Bueno, ante todo, saber, doctor, como abogado de la familia Natacha Jait, ¿qué les pareció la excarcelación de quien era el único detenido? Hablamos de Velastiki Duarte, esto fue en horas de ayer por la tarde-noche. Bueno, no, la verdad es que no me sorprendió, ya que por ahora se le imputa falso testimonio, que es una pena que prevé la excarcelación. Lo único que me quedo tranquilo es que como está bajo ese beneficio, bueno, no se puede ausentar de su domicilio por 24 horas, no se puede ir del país y, bueno, tiene que seguir algún régimen de comportamiento, ya que en el caso que la pericia del teléfono dé alguna modificación y la toxicológica también, se podría agravar su figura, imputarlo por otro delito y, bueno, ahí nuevamente solicitar su detención inmediata. Ya nos está escuchando Fabián el doctor, ¿eh? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien. Hipótesis, ideas, datos que a ustedes les haya sorprendido, ya estamos a seis días, casi una semana, de la muerte de Natacha. Lo de Velasteki, me imagino que a todos nos da la sensación de que Velasteki no cuenta todo lo que sabe. Lo del teléfono, ¿ustedes cómo lo ven esto? Yo creo que está mintiendo en absolutamente todo, porque lo del teléfono no es un dato mayor. Él dio la explicación de que, bueno, lo quería preservar, pero si uno no ve las cámaras de seguridad, se ve claramente que cuando él está escondiendo el teléfono, está arribando el patrullero. Así que ya estaba, la luz del patrullero inclusive se ve en las cámaras. Después, ante la presencia del fiscal a los escasos minutos, niega tajantemente dónde está el celular. Y hay otro dato curioso, que justo no sé cómo supo por dónde tenía que ir para escaparse de las cámaras, ya que había una que no funcionaba, y ahí estuvo un lapso aproximadamente de cinco minutos. Y después tenemos el condimento que puso en conocimiento el abogado Vera respecto de supuestos agentes de la AFI. Y bueno, entiendo que él mismo debería, o lo voy a solicitar para que se presente como testigo, bueno, para que informe qué es lo que sabe realmente, porque si él ya puso en conocimiento eso, es porque, bueno, algo habrá pasado. Agentes de la AFI afuera de una escena de un crimen supuestamente por una sobredosis. Hoy hay un posteo que acabamos de recibir de Antonella, que acabamos de encontrar. Hoy de Antonella Olivera, de Anto, ahí está. Hoy me presenté como particular damnificada junto a mi tío Ulises. Mañana esperamos la decisión del juez. Confiamos en que todo salga bien. Necesito paz para mamá y tranquilidad en mi corazón. Vos, Alejandro, sos el abogado de Anto, en este caso, y de la familia. Sí, sí, yo me presenté ayer, en el día de ayer. Bueno, así es, y ahora mismo me voy a ir para el juzgado de garantías, para, bueno, a ver si ya se me probé inmediatamente, ya que el día miércoles estaría para realizarse la pericia en La Plata. Bien. Y bueno, ella, perdón, me trago. Ella quería presenciar las mismas, tanto, bueno, ella como Ulises, y bueno, es el derecho de ella, como hija, de buscar la verdad que le pasó a su madre. Alejandro, de la última vez que hablamos a hoy, ¿qué han podido ustedes averiguar o qué información les ha llegado acerca del local de Sanadú? ¿Es un local común y silvestre para fiestas de 15 y algo más? ¿Por qué tantas cámaras en el interior? No, 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 no. Claramente es una fachada lo del salón, por eso voy a requerir el día jueves, no quise entorpecer el expediente hasta la pericia, voy a solicitar la presencia y la declaración testimonial de la señora Moria Kazan, que ella en un medio público o en su programa, puso la manifestación de que conocía las actividades que realizaban en ese lugar, inclusive que varios amigos también habían organizado fiestas swinger, si bien entiendo que la fiesta swinger no constituye ningún delito, pero bueno, ya no estaríamos ante un salón, sino otra cosa, y no te sé que el día que va Natacha, bueno, los testigos manifiestan drogas, prostitución, inclusive dos prostitutas, una que va a la tarde, una que va después, filmaciones, excesos, por ende, bueno, quiero saber si Natacha fue llevada engañada por Velaztequi, y si Velaztequi tiene algún tipo de relación con Rigoni, que no sepamos. ¿Qué puede decir de la plata que apareció en el bolso de Natacha? 800 dólares y 20 mil pesos, ¿ustedes sabían de ese dinero que lo tenía Natacha? ¿Y por qué estaba con tanto dinero encima? No, igual esa información fue circulando en los medios y fue incorrecta, en sí se encontró dinero, 20 mil pesos y 400 dólares que fueron devueltos a Ulises el mismo día, había realizado un cambio de dólares, inclusive ya explicamos la procedencia y se justificó todo, y no te sé que al momento de ser secuestrado ese dinero y devuelto a Ulises, él mismo estaba en un sobre, sería que descarte la hipótesis de un pago por algún tipo de beneficio, ya que ¿a quién se le paga con un sobre si fuese lo que quedó en la psiquis colectiva de la prostitución? Perdón, me parece importante Alejandro porque vos mismo lo mencionás y te adelantaste a cualquier pregunta, ha quedado en el inconsciente colectivo del día de ayer que los 20 mil pesos, ayer se le siguió que eran 800 dólares, por lo que nos estás aclarando muy bien que son 400, ha quedado la imagen en la gente que a mí me dicen los investigadores que es errónea, que no, de que ese dinero es lo que se le pagó a Natacha por su presencia en el lugar, y vos nos estás aclarando que no. No, 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 inclusive yo tengo las conversaciones y se las mostré al señor fiscal y un video donde, bueno, estaba hablando con Natacha que se estaba quejando porque manifestaba que se los querían cambiar a menos porque estaban manchados o marcados, yo la verdad no lo entiendo e inclusive hicimos el cálculo del día que los cambió el valor y nos daba exactamente la suma, así que no, esa hipótesis estaba descartada totalmente tanto por esta parte como el Ministerio Público Fiscal. A ver... Hola, buen día, Tomás Dente, ahí me confirma... Hola, buen día, Tomás Dente, ahí me confirma...